El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios solo allí encontraré paz y profundo amor mis delicias con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será ángeles guardarán su salud y sus pies nunca respaldarán Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios solo allí encontraré paz y profundo amor mis delicias con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios solo allí encontraré paz y profundo amor mis delicias con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar por siempre So thank you so usually arsañar La frase